Deténgase, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Estamos buscando estupefacientes. ¿Podemos revisar su automóvil? Claro que sí, oficial. Adelante. Bájese de lado. Sí, pérdeme tantito, ¿eh? De este lado. Gracias. Buenas noches, oficial. Teniente, por favor. ¿Qué trae en el portafolio? ¿Es mota? Eh, no, 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 teniente. No es mota. ¿Por qué tiene cara de marihuana? No. ¿Ya vio? Los marihuanos se ríen de la nada. No, pues, me voy a estar nervioso. No, no, yo no, yo no fumo mota, señor. Teniente, mire lo que encontré acá atrás. Mira nada más lo que trae este pachequín. Aquí bien podría guardar su marihuana. ¿Aquí guarda su marihuana? ¿Ahí guarda su marihuana? No, 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 ya les dije que yo no fumo marihuana. Eso, pues, es para matar gente. A mí se me hace que es de esas pipas extrañas, teniente. Usted es el experto. ¿Qué opina? Habría que ver si tiene residuos de mota quemada en el cañón, Ramírez. No, no, es que no, no, es de esas cosas. O sea, yo entiendo que ustedes, como policías, han visto de todo, ¿no? Pero les juro que yo no traigo ningún tipo de droga. ¿Qué trae en el portafolio, entonces? Ah, pues, acá traigo dinero. ¿No? Seguro del dinero ese que da hambre, que pone los ojitos rojos, ese dinero chistosón. No sé de qué me está hablando, teniente, de verdad. ¡Abre el portafolio de una vez! Ya le dije que yo no le meto a esas madres, ¿sí? ¿Abra eso? Sí, no, ya lo voy a abrir, porque quiero verlo, ¿no? Pues, mire, mire, billetes. Le dije que traía billetes nada más. A este pendejo, a este pendejo. Los enrollas para meterte cocaína, ¿verdad? Porque eres marihuana, y los marihuanos también se meten cocaína, se meten todo. No, yo no... ¿Te gusta el nevadito? ¿Te gusta el primil? ¿Te gusta la coca o no? No, no me gusta la coca. No. A mí lo único que me gusta son las putas, el vacacho y el cruzazul. Eso sí me prende. Muy bonito. Sí, es que yo no me meto droga, teniente. Ajá. Sí, ¿y por qué no trae placas tu coche? Pues, porque es robado. Ahí está, ahí está, cabrón. Te lo robaste y le quitaste las placas para que no nos diéramos cuenta que ibas a ir por tu marihuana. Ya lo entendí todo, Ramírez. Teniente. Mire lo que encontré acá en la cajuela. ¿Qué tenemos aquí? A mí se me hace que son muchos kilos de marihuana, teniente. ¿Qué es esto? ¿Es mota? No, es que ya le dije que no tengo marihuana. ¿Por qué tienes cara de marihuana? Los genes, yo creo. A ver, Ramírez. Ayúdeme. Vamos a proceder. Pues, no fue marihuana, teniente. ¿Lo conoces? No, no, no. Yo creo que ya venía con el coche, ¿no? No sé quién es. No sé, teniente. Yo creo que este hombre está... Drogadísimo, Ramírez. Mire nomás qué ojos. Porque lo que pasó aquí es que este señor se metió a drogarse ahí en la cajuela de este sujeto. Pero se puso hasta el moco, porque sí, se ha de haber fumado unos... Mire nomás la gafa que trae. No, bueno, es que esta zona es muy peligrosa. Uy, usted tranquilo. Muchas gracias, teniente. Pero cuídese, por favor, cierre bien su auto. Sí, no, gracias. Y de verdad, mi admiración por el trabajo que hacen, ¿eh? Aquí estamos, para servirle. Buenas noches, con cuidado. Cierra bien la cajuela, no se le vaya a meter otro. Sí. Subtitulado por Jnkoil